Buenas tardes, mi nombre es Felipe Arguello, y me presento a Exact Technologies. Exact es una compañía de VMS, de sonras de lanzamiento de video, que producimos en Features en Indianapolis, y también producimos los NBRs. Estamos muy contentos de estar acá en el IP User Group de Lima. Creo que el IP User Group ha desarrollado una excelente labor tratando de expandir el conocimiento en cuanto a la tecnología IPA en América Latina. Agradecemos su invitación y bueno, esperamos seguir participando. Gracias.